¡Fax Money Reacción! ¡Fax Money Reacción! ¿Qué cosas hace el amor? No importa de dónde vengas Cuando llegue a esta explosión Te vi con tu pavarote Y yo con mi ramazote La vida te da sorpresas Y amar es lo que interesa Tú las luces de Manhattan La sinfónica de Viena La Yoconda Miquel Ángel Y el Acrópolis de Grecia Yo Rivera Frida Calo Pancho Vía La frontera Nuestras vidas se cruzaron Y somos las más gemelas Acción y reacción ¿Qué cosas hace el amor? No importa de dónde vengas Cuando llegue a esta explosión Acción y reacción ¿Qué cosas hace el amor? No importa de dónde vengas No importa de dónde vengas Cuando llegue a esta explosión Acción y reacción Acción y reacción Acción y reacción Acción y reacción Tú las luces de Manhattan La sinfónica de Viena La Yoconda Miquel Ángel Y el Acrópolis de Grecia Yo Rivera Frida Calo Pancho Vía La frontera Nuestras vidas se cruzaron Y somos las más gemelas Acción y reacción ¿Qué cosas hace el amor? No importa de dónde vengas Cuando llegue a esta explosión Acción y reacción ¿Qué cosas hace el amor? No importa de dónde vengas Cuando llegue a esta explosión Acción y reacción 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 De Miami pa' Brasil California con Sevilla No importa de dónde vengas Las ilusiones y las mías Acción y reacción ¿Qué cosas hace el amor? No importa de dónde vengas Cuando llegue a esta explosión Acción y reacción ¿Qué cosas hace el amor? No importa de dónde vengas Cuando llegue a esta explosión Acción y reacción